Pura lana, lana virgen, ni se plancha ni destiñe Y te comes un montadito de lomo, pues es punto y coma O por ejemplo, si estás tejiendo y te quedas así embobado Pues son puntos suspensivos, ¿verdad? Así continuamente O si por ejemplo estás tejiendo un jersey con cada mano Son dos puntos ¿Ves? ¿Verdad que sí? Sí Es que, de verdad, es que tengo unas cosas ¿Cómo se me ocurren estas cosas? Bueno, resulta que... ¿Quién no tiene en su casa una rebequita? Un jersey ¿Quién no ha comprado a estos ecuatorianos, gente boliviana, ecuatorianos Que venden en mercadillos estos calcetines Estos gorritos de lana de alpaca que pican que te cagas ¿Pero cómo pican? Arañan ¿Quién? Todo el mundo tenemos esto, ¿no? Bueno, pues ha habido dos personajes Uno con formato chica, que se llama Pepita Hola Hola Y uno con formato chico, que se llama de otra manera Que está aquí, hola Alberto Alberto, pues es lo que yo decía Que han tenido una idea buenísima con el tema de tejer Y de hacer jerseys Y cosas de estas Bueno, pues con dos agujas y un ovillo Uno puede desconectar Y eso lo saben muchas actrices de Hollywood Claro Que aprovechan los ratos libres de los rodajes Lo hemos visto muchas veces Para sacar y ponerse a tejer Scarlett Johansson, Uma Thurman, Sarah Jessica Parker Bueno, pues no solo las famosas pueden hacerlo Puede hacerlo cualquiera Tejer se ha puesto de moda El hacerlo tú mismo, especialmente entre la gente joven Que se apaña con lo básico y un tutorial Y de eso Un tutorial de internet que te enseñan a tejer En efecto Y de eso, de las redes sociales, de lanas y agujas Han hecho su negocio dos españoles Que van a facturar 5 millones de euros ¿Qué? Fueron, sí 5 millones de euros Pero payos, pero darnos algo, payos Ganamos 5 O sea, ingresamos 5 Y gastamos otros 5 Por ahora Sí, sí, sí En ovillos Amo, pérate 5 millones en ovillos Estáis forrados Darnos algo para la fundación Ojalá Ojalá Todavía no es rentable Pero ¿cómo no va a ser rentable Si hay factura 5 millones? 5 millones Bueno, es que hemos gastado mucho en lana Mucho en... Venga ya Pero que yo me alegro mucho No hay que decir No hay que ocultar si a uno le va bien No, va muy bien Va muy bien O sea, está yendo muy bien Está creciendo muchísimo Y estamos encantados Con unas ojeras Que seguimos desde hace 5 años No me está dando una pena Pues nada, déjalo Abandónalo Abandona el proyecto No, no, no Es muy bonito Venga, curra Sigue, perdona Nada, fueron pioneros Vendiendo por internet Paquetes kits Para tejer Un todo incluido Que lleva agujas, ovillos Y las instrucciones Para una prenda concreta Agujas que son agujones Porque son de madera Porque, vamos a ver Estas agujas Ahora los que estáis viéndolo por streaming Lo podéis ver Pero los que no lo estáis viendo por streaming No lo podéis ver, evidentemente Todos recuerdos Que tenemos nosotros De nuestras abuelas tejiendo Eran unas agujas finitas Metálicas Con las que hacían el punto Mi abuela me hacía mi jersey De 8 Y eran muy bonitos Excepto el cuello Que le salían como el culo Lleva un jersey muy bonito Con unos cuellos horribles El cuello es muy difícil Claro A ver ¿Y estas agujas qué son? Pues estas agujas son de madera Y son un poquito más gordas Porque están pensadas para principiantes Entonces, junto con la lana nuestra Que también es bastante gordita Vas mucho más rápido Y ves el resultado Pues también más rápido Y entonces te da ganas de seguir Pero el punto no es muy gordo Y no se pierden los puntos Queda un poquito más gordo De lo normal Pero que también está más de moda O sea, el punto más gordo También está mucho Es para hacerte cuellos Es para hacerte un gorro Espera un momento ¿Cómo se llama la empresa? Claro, porque estamos aquí We are knitters Somos tejedores Con internacional desde el principio Y dijimos, bueno Bueno, estabais contando A ver, que se hace con dos cosas de estas Con dos agujas gordas Pues, se puede Sí, o sea, en el que te vienen Pues las agujas Ala, ala Pero ¿quién hace ruido? ¿Soy yo? Ay, perdón ¿Eres tú? Soy yo Es ella, ¿no? Soy yo, soy yo Ha sido la idea de la bolsa Con la idea de la bolsa Perdón Vale Pues nada, eso Vienen las agujas El ovillo El patrón ¿Dónde te vienen las instrucciones? ¿V� te vienen las instrucciones? ¿Se tiene una% con Instagram? ¿OUpoon las que te vienen las instrucciones? ¿Se tiene un helvízen? ¿Se tiene un helvízen? ¿Si tiene un helvízen? ¿Infrízen? ¿Erotash estoy muy baño ¿No? ¿No te vienen las instrucciones? ¿Se tiene un helvízen? ¿Escarportas ¿Artás? ¿Infrízen? Gracias. 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 Gracias.